Nos regala el deporte para mantener el cuerpo y la inteligencia sana y también responder con amor a su llamado. Le pedimos que derrame su bendición sobre la inauguración de este campo de deporte para que usándolo como le corresponde, vivamos la alegría del deporte y del juego para perfeccionar también la capacidad física e intelectual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ahora nomás. Primero la placa. Primero la placa. Primero la placa. Primero esto. Ah, falta. ¡Oh, fuerte aplauso! ¡Oh, fuerte aplauso! ¡Oh, fuerte aplauso! ¡Oh, fuerte aplauso! Aléjate de esos demonios, déjalo, déjalo, déjalo.